Cule que taca, Cule que taca, Cule que taca, Cule que taca, Cule que taca Llámenlo bombero que esta fiesta y hasta que quema, hasta que quema, hasta que quema Llámenlo bombero que esta fiesta y hasta que quema, hasta que quema De cintura y cuyo te quemas Everybody go to the disco Everybody go to the disco